En el video de hoy vamos a aprender un truco que podemos aplicar cuando en el taller no disponemos de un esténcil para un circuito integrado en concreto. En el mercado se pueden comprar estas bolitas de estaño de varias medidas. Yo personalmente prefiero tener las medidas más comunes. Para rebolear ese circuito integrado tenemos que conseguir sacarlo con la mayoría de bolas posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Esto es muy fácil. Tenemos que sacar el circuito cuando el estaño está muy líquido. De esta manera la mayoría de las bolas se van a quedar y solo tenemos que reemplazar una cantidad pequeña de bolitas. Después de levantar el circuito integrado lo dejamos que se enfríe y le vamos a colocar las bolas faltantes. Una vez las bolas colocadas bajamos el flujo de aire al mínimo y le aplicamos 300 grados Celsius con la ayuda de una estación de calor. Recordamos que cada estación de aire tiene una temperatura y un flujo de aire diferente. Si tenemos la posibilidad de calibrarla sería recomendable hacerlo. En la otra esquina falta otra bolita. Colocamos la bolita y le aplicamos 300 grados Celsius y un 10% de aire. De esta forma la bolita no va a volar. También hay otro método, aplicando un poco de estaño en pasta y con la punta del soldador o con la propia estación de aire calentamos la zona. Estos métodos se pueden implementar cuando los esténciles genéricos no se pueden utilizar. Si dispones de otro método apúntalo en los comentarios y de esta forma vamos aprendiendo otras formas de hacerlo. Muchas gracias por apoyar nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.